Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En todo caso, el mayor problema actualmente que tiene Castillo es la polémica desmedida y sin ningún asidero serio en la realidad del nuevo gabinete ministerial. Ahora, en la investigación que realizó nuestra querida amiga Exoida, quien lleva adelante la investigación, el equipo de investigación de este programa, y yo se lo agradezco en el alma, precisamente nosotros en esta investigación tratamos de responder a la pregunta de quiénes conforman este muy polémico gabinete ministerial de Pedro Castillo, que ha colocado en, entre comillas, crisis toda la política peruana, más todavía la que existía. ¿Se puede? Parece que sí. El 30 de julio Castillo juramentó a su nuevo gabinete ministerial, del que resalta el perfil político de la mayor parte de sus miembros. El mandatario, de hecho, hizo sus designaciones a través de la cuenta Twitter asegurando que todos sus miembros son del pueblo y se deben a él. Vean el tuit de Pedro Castillo, especialmente sobre el nuevo gabinete. Dice Pedro Castillo, terrones, nuestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él. Nuestro compromiso es con el Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos vamos a construir un país más justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza. Vamos a colocar, dicho esto, este titular sobre quienes integran el polémico gabinete de gobierno de Pedro Castillo. Nosotros respondimos a esta pregunta en laiguana.tv Podemos colocar, por favor, el titular. Resulta y acontece que entre los nombramientos destaca el del nuevo titular de Relaciones Exteriores, Héctor Béjar. Él es un abogado y doctor en Sociología de 85 años. Miren ustedes, fundador en 1962 del Ejército de Liberación Nacional, grupo insurgente inspirado en la Revolución Cubana. Podemos entender que no le va a gustar mucho a la oligarquía, claro que no. Juan Cadillo es otro de los miembros. Se trata de un joven maestro independiente, reconocido como uno de los mejores profesores infantiles del mundo por su uso de la tecnología para la formación. Él fue nombrado ministro de Educación. Está también Ciro Galvez, excandidato presidencial del Partido Indigenista Runa, quien asumirá el Ministerio de Cultura. Un capítulo aparte merece el primer ministro. Estoy hablando yo de Guido Bellido Ugarte, que de acuerdo con una reseña del Canal Internacional Sputnik, es visto por los detractores de Castillo como un izquierdista radical. De hecho, el nombramiento de Guido Bellido Ugarte se encuentra al centro, al mero centro de la polémica. Públicamente se ha manifestado a favor de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, así como de la nacionalización de los recursos energéticos y mineros. Por menos de esto dan golpes de Estado en Latinoamérica. De hecho, el golpe de Estado contra Hugo Rafael Chávez Frías se dio precisamente cuando él estaba avanzando en reformas fuertes, ¿no? En términos legislativos. También es de la opinión este polémico ministro que ha de incrementarse el gasto público en educación para alcanzar una economía basada en el conocimiento que permita dejar atrás aquella basada en el extractivismo y la venta bruta de materias primas. Bueno, lo repito, lo repito. Por menos de esto, dan golpes de Estado en América Latina. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.